Hola mis hermanos, mi nombre es Rafael Tiburcio y en el día de hoy quiero hablar un poquito acerca del proyecto Tivo Studios, qué es Tivo Studios, pero primero para que conozcan me quiero remontar un poquitito a la historia, a la historia de Tivo Studios, entonces por eso te voy a explicar qué es Tivo Studios, mantente conectado. ¿Qué es Tivo Studios? Bueno, Tivo Studios fue un estudio de grabación que dio sus inicios generalmente en los años 1997, 1998, en adelante, en el 2000, ya cuando estábamos en el Sistema 2, recuerdo como ahora en el Sistema 2, pues mi tío Freddy pues trajo un programa de música que llamaba K-Quad, que hoy día creo que sonar, no estoy exactamente, pero era K-Quad, pero era en dos, que era con puntitos, de esa manera fue como empecé a hacer mi primera secuencia, cómo aprendí, porque desde pequeño vengo de una familia musical, donde fui enseñado también la música, mi tío Freddy me enseñó a tocar también el piano, en el ayuntamiento municipal de allá, las clases de solfeo y bastante, Víctor Piano, si hay muchas personas en el pueblo, del pueblo de Bonao, República Dominicana, en el Cibao, que hay bastantes músicos allá. Entonces, en ese tiempo, con esa pequeña computadora, con el Sistema 2, pues empezamos a hacer las primeras grabaciones. Fue más adelante, con esa pequeña computadora, en donde se me despertó en ese tiempo el deseo de grabación. Recuerdo que yo trabajaba en ese tiempo desde muy pequeño en una orquesta y un día fuimos a un estudio de grabación, Barieti, allá en Nueva York, en donde yo hice coro y toqué el piano, la minivan, se llamaba el grupo, con Orlando Octavo, Luis Rijo, Martín Rijo, bastantes personas, músicos muy buenos, profesionales, Juan Colón, y yo recuerdo como ahora, que el día que yo llegué a aquel gran estudio, que vi una consola grandísima, una gran consola SSL con las dos pulgadas, y cuántas cosas, pues yo me emocioné bastante. Yo dije, oye, pero esto es lo mío, verdad, muy joven, pero esto es lo mío, me encanta lo que estoy escuchando aquí, y así era como se trabajaba en ese tiempo. Claro que yo no tenía el dinero, ni la sabiduría, ni el conocimiento de qué estaba pasando con aquellos grandes equipos analógicos que se veían allá. Entonces, después me quedé con esa inquietud hasta el día que empezaron la compañía Wave, empezaron a hacer estos plugins que ya trabajaban en Windows, que ya empezaron a trabajar en la plataforma, ya empezaron estas personas, ya esta compañía, a emular algunas piezas que estaban en ese tiempo, como el Telectronics, como ese tipo de piezas, recuerdo Universal Audio también, había sacado también unos plugins en ese tiempo, y era una cosa muy, muy, muy increíble, era cosa muy, yo estaba fascinado con lo que estaba viendo, pero yo empezaba a ver las piezas, los plugins, algunos plugins de aquel tiempo, decía, oye, pero esa es la pieza que vi allá, en aquel estudio, ese ecualizador grande, como el Pultec, esas cosas, y de ahí fui mirando, pero en realidad yo no conocía el sonido original de las piezas, hasta que después, con los años, volvía al estudio con otros cantantes que le estaba produciendo, que querían todo analógico, porque tenían todo en dos pulgadas, y ahí yo llegaba a ese estudio, y en ese estudio yo encontraba y miraba otra vez, me quedaba sorprendido, porque había un ingeniero ahí, se pagaba por horas, cuando se prendía la consola, empezaba a correr las horas de estudio, de grabación, y era un sonido increíblemente bien, cuando llegaba a la casa, pues tenía Cubase, en ese tiempo ya había cambiado a Cubase, pero estaba trabajando en PC, entonces la PC me daba bastante problema, porque cuando empecé a hacer mi primera mezcla, que quería hacer, que quería hacer los primeros Bounce, pues era un problema serio, que la computadora no podía procesar, pues en ese tiempo fue en que entendí, que las computadoras necesitaban procesadores fuertes, que todavía no había en ese tiempo tan fuertes, que necesitaban bastante memoria, los discos duros que hacían Scouts, y en aquel tiempo no existían los sólidos, ni ninguna de esas cosas, entonces después con el tiempo estaba desencantado, porque decía, no, en esta computadora no puedo hacer música, pero ¿qué es lo que está pasando? Fue cuando un día llamando a las compañías en Steinberg allá, le pregunté que qué pasa con la computadora, y él me dijo, ¿qué sistema operativo tú estás utilizando? Y le dije que estaba usando Windows, que era lo más heavy, lo mejor que había en ese tiempo, y él me dijo, get a Mac, o sea, get a Mac, quiere decir, el tipo me dijo, consiguete una Mac, pero yo como una Mac, si yo ni siquiera conocía la Macintosh. Entonces, en ese tiempo, pues empecé a investigar, estaba un poco cara, pero después conseguí mi primer, mi primer Macintosh en aquel tiempo. Compré entonces una interfase de Magic, que era Logic, y ya dentro de esa, ya venía el programa Logic, un programa, el primer Logic que salió, recuerdo, y empecé a usar, y empecé a darme cuenta que no me volvió, no me daba problema la computadora, por lo menos con lo que hice. Por primera vez grabé audio, con el micrófono, conectado a una interfase, grabé audio, yo santísimo, ya grabé audio, y toda esa cosa, y se procesaba muy bien en ese tiempo. Entonces empecé a hacer música con módulos directamente, con MIDI, puro MIDI en aquel tiempo, recuerdo, y después empezaron a salir los samples, algunos samples, yo no sampleaba alguna percusión, ni algunas cosas, pero en realidad estábamos en una era digital, en una era en donde los estudios pequeños estaban basados en una computadora y los pocos plugins que había, pero hay una cosa que yo mire en aquel tiempo, que con esa pequeña interfase, me daba cuenta cuando venía un músico a grabar, mientras mejor era el músico, pues mejor salía la grabación, porque el tipo tenía mejor experiencia, grabación y mejor captura, y empecé a notar la diferencia entre analógico y digital, y me di cuenta de que fue muchos años que pasó por lo digital para que se acercara, para que se acercara a lo analógico. No es que ha llegado al 100% hoy día, no es que, o sea, lo siento mucho por mis amigos que usan plugins, que hacen todo in the box, pero todavía no ha llegado ese momento. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque me doy cuenta que hay muchas compañías que todavía tienen sus grandes consolas, y el sonido que tú escuchas generalmente acuden a esas grandes compañías, incluso todos los plugins que nosotros tenemos, son simulaciones de algunas piezas de esas, de unas piezas analógicas que existen, lo imitan, incluso le pagan miles de dólares a muchos ingenieros de Grammy, de la Sony, de muchas cosas, para que ellos simulen piezas de las que ellos tienen, y le hagan una signature directamente de ellos, entonces a esta persona le pagan dinero y ellos sacan sus plugins. No tengo nada en contra de los plugins, porque uso bastante plugins todavía, porque se han ido mejorando, ¿verdad? Pero lo uso no como un color, no como para yo quitar de usar un Pultec, o usar un Telectroni, usar un Manly que tengo aquí, o usar un Elisha, sustituirlo por el plugin, porque eso, yo que tengo la, veo la diferencia, y veo la diferencia de uno y en el otro. Analógico y digital, bueno, en el mundo analógico y digital, es muy bueno unirlo los dos, ¿verdad? Porque lo digital no puede ser lo analógico y viceversa. Lo digital, lo chévere de lo digital que me gusta es la edición. En lo digital, tú puedes, lo que se llama afinar una voz, tú puedes ingresar un instrumento, puedes cuantizar, puedes hacer muchas cosas dentro de ahí. En lo analógico, puedes conseguir el sonido grande, fat, es el sonido warm, que tú andas buscando. Lo digital trabaja muy bien, muchas personas sí hacen muy buen trabajo en lo digital, pero ¿qué sucede? Hay que mirar que todo lo graban analógicamente. Todos los músicos, muy buenos preamps, usan unos convertidores impresionantes, y ya entre sí, ya lo que han metido adentro de la computadora, pues ya es analógicamente. Hay que mirar, hay que mirar ese punto, la validez, ¿verdad? Pero en el momento de la mezcla es donde viene la diferencia cuando vas a mezclar. Entonces, al estar dentro de la computadora, toda esa información está corriendo números, son números, son cálculos que está pasando en ese momento en la computadora. Entonces, generalmente, si tú te das cuenta cuando estás haciendo una mezcla, cuando estás en cualquier programa, que esté en cualquiera de los programas, te das cuenta de que no has puesto un solo plugin y has abierto dos canales, cuando ya el master está clipping, ya está ya directamente distorsionando, lo puedes ver, aunque no se escuche esa distorsión. Pero mientras más tú le vas poniendo, pues más se va como cuando tú tienes directamente en el baño, cuando tú le pones algo ahí en el hoyito donde pasa el agua y como que se va acumulando el agua. Eso es generalmente lo que sucede. Cosa que no sucede cuando tú mezclaba o se mezcla todavía en una consola. Una consola tiene los canales separados, ahí tiene un headroom más grande para tú poner uno, dos, tres, cuatro, todos los canales y ve que el master todavía tiene bastante espacio para darle más volumen, cosa que no se ve en lo digital. Dígalo quien lo diga. Ahí es donde entra entonces lo que se llama el zooming box, porque quizás en este cuarto donde yo tengo no puedo tener una consola SSL ni una API de muchos canales, pero sí, en el 1998 exactamente, esta compañía Dangerous Music sacó lo que se llama el primer zooming box, los primeros zooming mixers empezaron a existir, que ya tú en el estudio en una cajita directamente como el 2box Plus que tengo aquí, en esa cajita por medio de una interfase que traiga muchas salidas, tú puedes dirigir esas salidas directamente desde el interface que tú tienes de varios canales, esos outputs van a entrar al input que está conectado en el zooming box. El zooming box es donde va, todo se va a procesar en diferentes circuitos, diferentes canales del 1 al 16, lo más común, y eso se va a convertir en una suma de dos canales, que eso es que va a entrar a la computadora otra vez por medio de un convertidor, pero no te estoy hablando de un sistema de cualquier convertidor, porque tienen que ser los convertidores verdaderamente, y te digo algo sinceramente, en el mundo del analógico, mientras más caro es el convertidor, es mejor comprobado, verdad, porque hay bastantes convertidores, todas las tarjetas traen convertidores, hay tarjetas de 250 dólares que traen convertidores, hay tarjetas de 5,000, 6,000 que también traen convertidores, incluso hay compañías que nada más hacen una tarjeta exactamente nada más para convertir esa señal de análogo digital para entrar a la computadora, y ahí es donde entra entonces lo que se llama el sistema híbrido, que es usando los dos mundos al mismo tiempo analógico, los plug-in y aquí, y los dos se combinan, y de esa manera es como se consigue una señal, un sistema en un estudio pequeño, no grande, ya tiene la combinación de todo. El DOE favorito mío, bueno, el DOE favorito es el que tú tienes, el DOE que tú aprendiste es el mejor que tú tienes, no hay uno mejor que otro, todos hacen lo mismo, el que te facilita más, el que te facilita más llegar al producto final, el que te gusta, es el que funciona, por eso, en mi caso, ¿cuál uso? Bueno, yo uso Logic y Pro Tools, Logic y Pro Tools son unos sistemas muy, muy estándar, me gustan bastante, y lo combino directamente con lo analógico que tengo. ¿Qué le puedo decir a la juventud, a los nuevos aficionados, a las nuevas personas que quieren hacer audio? Es muy fácil en el día de hoy hacer audio en la casa, hasta la puedo hacer hasta en el celular en el día de hoy, lo puede usar el GarageBand, hay bastantes programas que te pueden hacer eso, pero ya cuando tú estás haciendo ya un trabajo para industria, o es diferente cuando tú estás trabajando haciendo demos, cuando tú trabajas un demo, lo puedes hacer donde quiera el demo, pero ese demo recuerda que tiene que llegar a un sonido uniforme, que es el RecBook, lo que está en la industria, entonces para alcanzar allá arriba, para alcanzar allá arriba, sí se necesita regresar entonces a lo analógico, para que le dé el sonido, para que esté conforme a la industria. Muchas personas, como le digo, graban todo in the box, o todo en la caja, ¿verdad? Pero esta persona, toda la grabación, toda la captura, se hizo analógicamente, con buenos preamps, buenos preamplificadores, buenos compresores, buenos instrumentos, buenos bajos, buen instrumentista, y es válido, en donde yo todavía, en donde yo todavía, puedo discutir bastante, en el momento de la mezcla, y la masterización, que es una diferencia muy grande, cuando tú mezclas in the box, o cuando tú mezclas analógicamente, ya sea por una consola, o por medio de un zooming box, ahí es donde yo noto la diferencia, y es lo que la industria usa, le puedo decir a ustedes, quizás no es muy mencionado, porque las grandes compañías, le encantan venderles plugins a ustedes, a las personas que se hacen enfermos, con los plugins, ¿por qué? Porque al final, ellos quieren vender plugins, y vender, y dejarte a ti directamente, dejarte a ti, ignorante, a que al final, ellos no van a usar todos los plugins, aunque tú lo veas, que la asignatura de ellos, que los plugins, que si por aquí, ellos no van a regresar ahí, no van a, porque ellos todavía trabajan, ahora, el día que la industria, yo vea que desaparezcan, que empiecen a desaparecer, las piezas analógicas, porque si conozco personas, de grandes estudios, que se han ido a digital, nada más, simplemente, pero esas personas, no aprendieron el concepto, y nunca tuvieron la oportunidad, de trabajar analógicamente, a un nivel profesional, por esa razón, escuchan un sonido digital, ya con el oído, un poquitito ya, infectado, ya a lo que, a lo que suena, en las casas, en los talleres, donde quiera que a un estudio, se enferma el oído, y ya todos, no escuchan la diferencia, por esa razón, híbrido, analógico, y tú puedes, también empieza a soñar, con una pieza analógica, y no pienses, que las cosas, se hacen todo, allá adentro, en la computadora, también requiere, de experiencia, de mucho estudio, requiere, de verdad, de mucho estudio, y mucho sacrificio, para llegar, donde tú quieres, bueno, de mi parte, Dios me lo bendiga, grandemente, y espero que esto, le haga servido, un poco, y conocer un poco, y un poquitito más de mí, bueno, en otra edición, le cuento, de las personas, y de muchas cosas, que he trabajado, muchas personas, y muchos proyectos, que he trabajado, pero por el momento, Dios me lo bendiga, grandemente a todos, de nueva edición.